Nos vamos hasta Apóstoles. Colegas de Apóstoles, ¿qué tal? Tanto tiempo, buen día. Muy buenos días, Gustavo Nibarro y todo el equipo ahí de Red Ciudadana, que también se escucha acá en la Ciudad Apóstoles. Bueno, y tenemos hoy la grata presencia del presidente, porque se dice al ex presidente, en Argentina también se dice presidente, el doctor Eduardo Dualde, también felicitarlo porque hoy es el Día del Abogado y él es abogado. Le dejo un contacto con usted, Anibarro, al presidente Eduardo Dualde. Bueno, cómo no, Luis, muchas gracias, doctor Dualde, un gusto saludarlo, Gustavo es nuestro nombre. Encantado, un día medio feo, nublado. Pero sí, exactamente. Para un matecito, ahí en Apóstoles. Acá me iba a tomar mate, me decía acá a los amigos del Consejo Deliberante, que cuando en el 88 fui elegido vicepresidente en diputados, me enteré que no quería dejar tomar mate en el Congreso de la Nación. Déjense de joder, toma mate el que quiera. Muy bien. Y ahora me enteré, que tampoco dejan tomar mate. Un tema tan enraizado en la cultura de los argentinos. Pero encima en el Congreso. Pero olvidate, pero olvidate, olvidate. El Congreso Nacional no puede prohibir eso, disparate. Son estas cosas que no tienen importancia. No tiene sentido, realmente. Y dada la importancia de otros temas, me conviene mediar estos temas, pero es una vergüenza. ¿Y usted qué hace en Apóstoles, perdón, que le pregunte así? Vengo cada año y medio, dos años vengo. Ahora vengo ahí a donde están los adventistas. Ah, sí, sí. Tengo una semanita para un estrés que siempre en épocas difíciles como esta me agarra un estrés. Es cierto, hace años que usted suele venir por la provincia, sí, así es. Bueno, a ver, realmente nadie mejor que usted, en este momento, piloto de tormentas, presidente de la Argentina en uno de los peores momentos de su historia, si no el peor de la historia que recordamos, la historia contemporánea, para que nos dé su lectura de lo que está pasando. Y digo porque pasa de todo, es decir, depende a quién uno escuche, ¿no? Que no llegamos a octubre, que no llegamos a diciembre, que se cayó el gobierno, que se cae el gobierno, que la transición... A ver... Me acuerdo exactamente, es parecido a lo que pasaba antes, ¿no? Muy parecido, muy parecido. Ah, sí. Que no hay rumbo, que esto, que lo otro. Para mejoro yo tomo, obviamente, yo no... En esa época decía, no hagamos un maremoto de una parangana. Y no podemos pagar, estamos sin pagar porque estamos en default. Pero el país tiene salida si nos dedicamos a lo que tenemos que dedicarnos, que es el desarrollo productivo. Entonces me decían, no, pero ¿dónde sacamos la plata? Y bueno, el ministro, que es el de Merenicó, me decía, que eres tranquilo, las fábricas están cerradas, pero el que las cerró tiene la platita abajo del colchón y cuando esto se ponga en movimiento va a aparecer la fábrica. No, y aparecieron. Es decir, no hay que tener esa idea de fin de Argentina, porque son ridículos. Argentina tiene un potencial extraordinario que hay que explotarlo. Y tenemos que evitar que en los pliegues de la corrupción se vaya parte de lo que tiene que ingresar. Es muy sencillo. Mire, yo soy vasco de genética vasca. Sí, sí, sí. Y son muy simples los vascos. Sí, sí, yo también. Descapamos al pensamiento complejo. Pam, pam, vino, vino. Acá, si trabajamos y producimos y cuidamos lo que se produce entre para el país, Argentina sale muy rápidamente. No es tanto. Digo esto y lo que me escucha es que ese tipo se volvió estúpido. No es tanto lo que debemos, no es tanto. Los países centrales tienen más plata, claro, producen más, pero deben mucho más plata en porcentaje de su PBI. No es tanto lo que debemos, sino lo que no creamos, lo que no producimos y tenemos que producir. Bien. Ahora, el presidente o su entorno, bueno, el senador Pichetto, a ver, ayer en una radio dijo, habló de una suerte de conspiración como que alguien del entorno del Frente de Todos está apurando los tiempos, poniendo nervioso a los mercados, a propósito, casi generando y buscando el caos. Bueno, de eso hablé acá en el Consejo Liberal. Tienen que dejarse de pelear. Es una cosa insólita. Ahora, ningún país sale de crisis como la nuestra peleándose. No es uno, yo no hablo en particular de uno. Todo peleándose. Es horrible. Los países, para poder salir, tienen que ponerse de acuerdo. En mi caso, no solo en el 2001, sino en el 91 de mi provincia, hice una gran coalición con Alfonsín. Ponga la mitad de los ministros, juntemos a los legisladores radicales y justicialistas, hagamos una sola masa legislativa, propongan y voten las leyes. Eso es. Ponerse de acuerdo. Ahora, peleando o no, esto, obviamente que no va a salir, no va a salir. Entonces, no quiero grosar lo que dijo este o el otro. No, no, eso. Pero no se peleen más, por favor, porque así condenamos al país años y años todavía de estar en descenso, en el plano inclinado hacia abajo. ¿Qué tal? Belén los saluda, un gusto. Hola, Belén. Hablábamos por ahí con amigos. La verdad, lo que está pasando en nuestro país hoy está en la mesa de, si no todos, casi todos los argentinos. Sí, claro. Te gusta o no la política, estés cercano o no, tengas la edad que tengas. Y creemos que somos en general un país cortoplacista y que evidentemente ni de uno ni de otro lado parece que están dispuestos a hacer sacrificios para solucionar problemas de fondo, ¿no? Así es, Belén. Es así, es así como lo decís vos, tan claro como eso. Un egoísmo brutal, un egoísmo brutal. El que gana se cree que tiene que quedarse con todo, una locura. En mi provincia, para que lo sepa la gente, 91, duplicamos, duplico yo como candidato a gobernador al radicalismo, ¿no? Sin embargo, lo llamé a Alfonsín, le presenté un compromiso ético de 10 puntos. ¿Qué le parece? Bueno, el primer punto era eliminar la corrupción estructural, bueno, todo así, las escuelas, todo, 10 puntos. ¿Y qué hacemos? Bueno, ustedes controlan todo, yo administro fondos nomás, y ustedes controlan. ¿Con qué? Fiscalía de Estado, procuraduría, tesorería, contaduría, tribunal de cuentas de la provincia. Bueno, es decir, no, hay que quedarse con todo, hay que... Y pusimos un nuevo criterio, un nuevo paradigma. El que gana gobierna, y el que pierde, ¿qué pasa con el que pierde? Pieron y Balvin decía ayuda o acompaña. Entonces dijimos, no, eso es viejo. El que pierde también gobierna. Es decir, el que gana gobierna y el que pierde también. Para gobernar todos juntos, esa es la gobernanza moderna. Son muy pobres el pensamiento de los que creen que se puede gobernar como hace 40 años. Dirigentes que se sientan y nadan como peces en el agua, discutiendo el pasado. La zona de confort es el pasado, y hay 35% de jóvenes que no quieren saber nada. Pero no quieren saber nada, ni con lo que pasó con Colón, ni con el peronismo, con nada. Están en otro canal, si no los entendemos. Doctor Dualde, usted en alguna oportunidad, en realidad, usted ha hecho muy buenas definiciones siempre. Una de ellas particularmente fuerte, cuando dijo hace unos años, la Argentina tiene una dirigencia de mierda, me acuerdo bien. Sí, año 2000. 2000. Digo, hemos aprendido algo después del desastre del 2001. La dirigencia argentina, ¿no? ¿Aprendió? ¿Es más madura? ¿Usted la ve mejor? Mirá, eso se me escapó, yo no soy mal hablado. Estaba, te cuento, estaba con el negro oro, primer mal hablado de la radio telefonía argentina, y ya me escapó. Y salió en los diarios, por supuesto, en todos lados. Pasan los años, y oro, me pregunta, no por radio, porque yo no hablo por radio, ni siquiera, es excepcional porque estoy acá. Y me dice eso, me pregunta, ¿está peor? Estamos en una cloaca, chapoteando porquería en una cloaca, peleándonos, gritando, estamos peor. Bueno, una frase que sí es mucho más elegante, la dijo usted hace ya bastantes años, la Argentina está condenada al éxito. ¿Sabe, doctor? Permítame que diga, por momentos pienso, digo, un país tan rico, tan grande, con un pasado tan enorme. A veces, uno duda si no estamos condenados al fracaso, porque no puede ser, digo, ¿qué nos pasa? Nos pasa que, primero que tenemos la pretensión, como humanos que somos, que estamos viviendo el momento crucial de la historia argentina, y no es así. Estamos viviendo, segundo la historia argentina, que pasa lo que ustedes están diciendo. Pero los países que tienen, y esa frase no es mía, la frase es de un pensador brasileño, ¿no? Los países que tienen las características nuestras, están condenados a ser exitosos, pero bueno, no hoy, quizás mañana, pero es incomprensible que un país como este no progrese, y no progresa, en mi criterio, en mi criterio, esto es viejo, no progresa por su dirigencia. Fíjense, después del golpe del 55, y yo no abro ideologismo, Argentina no tuvo poder hasta el 83. Ningún gobierno tuvo poder. Dos gobiernos civiles, Frondisi y Ilia, con el 22% que han ido a Ilia, pero nadie tenía poder. Y cuando en un país no hay poder, los militares tampoco tenían poder, hasta peleaban entre ellos. Entonces el país se retrasa, se retrasa, se retrasa. Bueno, y después viene el don Raúl, que yo lo admiro, pero lo admiro no en el sentido productivista, tampoco el radicalismo entendía de eso. Después viene el Mene, tampoco. Nadie entiende que los países salen cuando se desarrollan productivamente. Yo creo, perdón, sí, siga. A ver. No, creo que seguimos creyendo que somos, un poco lo que decía Gustavo, un país rico que estamos condenados al éxito. Creo que ha cambiado eso, porque bueno, de hecho hay contextos y realidades que cambian, pero, y de alguna manera tenemos que algunas veces ponernos también en la mente que somos pobres, que son condenados al fracaso, si es que no cambiamos a fondo. Tampoco el éxito va a llegar porque estamos condenados al éxito. No, no, eso es hoy. Eso es hoy. Claro. Lo que pasa, tenemos un país que ya la generación del 80 lo planteaba con seriedad y certeza para 150 millones de habitantes, no para 44, ¿no? Entonces es un inmenso territorio. Junto con Bolivia, es de los países de más de 5 millones, ¿se entiende? Somos los que tenemos menos habitantes por kilómetros cuadrados. Es un país enorme. Cuando es un país tan grande, con riqueza como la tiene, aunque no la explotemos, inevitablemente, inevitablemente, lo que pasa es que, insisto, los hombres tenemos la pretensión que estamos viviendo un momento cúlmine de la historia y no es ese, no es ese. Entonces, yo estoy convencido de eso, quizás estoy equivocado, me he equivocado tantas veces, quizás estoy equivocado, yo pienso así. Una pregunta más, doctor Dualde. Hay un peronista, en una elección tan polarizada como ha sido esta y como seguramente será octubre, hay un peronista de un lado y un peronista del otro, uno juntos por el cambio y el otro con el frente de todos. ¿La Argentina, como temen o celebran algunos, es un país para ser gobernado por el peronismo y punto? No te cuento, no te cuento, nada, son todas pavadas. En realidad, en la Argentina toda, hay dos tipos de semillas plantadas en todos los distritos, por pequeños que sean. Las radicales, las semillas radicales, las semillas justicialistas, un porcentaje menor de izquierda, menor, 3, 4 puntos en el país. Esas son las semillas realmente que hay, faltan los germinadores. Pero no tengan duda que Argentina, por mitad de su diferencia de 60 a 40, es radical y justicialista. Lo demás son derivaciones, porque cuando las cosas andan mal, surgen nuevos partidos. Pero yo estoy en este municipio hoy, y sé que es así, hablo con ellos, son de ese origen. Lo que pasa es que, sean de origen que sean, mientras no encaminemos a nuestro país, en cada municipio, yo les vengo insistiendo. Yo asumo en el 1991 en la provincia, como dije con Alfonsín, de copotagonista, y me ocupé nada más que de la producción. Cuando fui presidente, lo mismo. Vine acá a Misiones, estaba, ¿cómo se llama? El gobernador de acá, Rovira. Rovira. Estaba Ramón, viene. Yo voy a una provincia, pero tengo que tener un gabinete productivo antes de ir. Y inviten a todos los intendentes, porque quiero hablar con los intendentes. Cada intendencia no está para barrer la calle, para que haya luz. No, no. La primera obligación es el desarrollo productivo. Y le decía, señores, a una calle le ponen el nombre de una plaza de un empresario. No hay trabajadores sin empresa. Y en seis meses tienen que tener un vivero empresario. Un sector industrial planificado. Y el banco de mi provincia no lo voy a nombrar yo, los directores no son amigos míos. Lo van a nombrar los representantes, el presidente o vice de una entidad del agro, del comercio, de la industria, de los servicios, de cooperativismo. Es decir, armar una estructura de desarrollo productivo es lo que necesita nuestro país. Cada intendencia tiene que ser un lugar donde se convoque a la gente de su pueblo, donde se rodee, reitero, el prestigio social, la actividad productiva, y tienen que tener viveros empresarios, el sector industrial. Bueno, no quiero repetir todo porque soy aburrido. Es eso. Argentina, y no es un invento mío, es Italia, es España, son los países europeos, y nosotros nos quedamos. ¿Llegamos a diciembre, doctor? Todos los años. Se llega a diciembre, después empieza enero, febrero y demás. ¿Llegamos bien a diciembre? Entonces sería... Vamos, vamos a ver. Bien o mal pecho, no sé, pero estoy convencido que sí. Gracias. Le dejo un cariño grande a todos. Y bienvenido a la provincia, gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias. Bueno, gracias Luis. Creo que fue importante la entrevista. Sin duda, Luis, sin duda, sin duda que sí, querido amigo. Y la verdad que te agradezco mucho a vos, que sos un referente muy importante de Apóstoles, que amás a tu ciudad y estás siempre tan atento. Así que mil gracias por este aporte y la ayudita que nos diste. No, gracias a ustedes que justamente lo visualizan, lo que estuvo la visita del presidente Eduardo Dualde acá a la ciudad. Muchas gracias y siempre estaremos en contacto. Un abrazo. Chao, chao. Adiós. Siento que Dualde viene cada tanto. Claro. Solía ir al Zana de Alem. Zana de Alem. Zana de Alem.